La película es una grandísima producción, Sergio, con grandes actores. ¡Ah, sí! ¡Ah, güey! ¡Muchico, mi mierda! ¡Ahora que vayan a tirar a todos los que están apagados, no es cierto! ¡Eres igual a todos! ¡Váyanse todos, mierda! ¡Váyanse, papá! ¡Ya! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Mamá, tranquilo! ¡Pásenme! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Váyanse a los ladrones! ¡Sinvergüenza! ¡Fuera! ¡Oh, nunca había hecho algo así! Es casi una reacción en él y no se le agarran. Pero bueno, nada. Le matan a ti. Por lo tanto, frente a una amenaza, al tiro. Deje esa escopeta ahí. ¿Me estoy dando una orden, güey? ¿No querés pasar a llevar de género a mi mierda? No tengo nada de huevo para siéntate. ¡Corta! Es demasiado fuerte y ya estoy muerto. Ahí me viste. Estoy a pesar. Ahí estamos a pesar. Pancho. Mira a tu papá. Acresta. Mirá lo que está haciendo tu viejo. Está tratando de agarrar el sal con la mano. Puto viejo pa' lindo, Pancho. Nunca había visto a mi papá así. No, pero no. Oh, yo no. No, pero no. No, pero no. Así, ella va.